¡Ah! ¡Casi no llegamos! Te dije que te dieras prisa. Quería despedirme de Rititos. No podía irme sin decirle adiós. Lo entiendo, pero no es más que un gato. ¡Ah! ¡Mi muñeca! ¡He perdido mi muñeca! ¡Ya es tarde, Heidi! ¡El trail está en marcha! ¡Pero mi muñeca! ¡Ay! ¿Qué le pasa a esta señorita? ¿Aún no hemos salido y ya quiere volver a casa? ¡Ah! ¡Señor! ¡Mi muñeca! ¡Se me ha caído en el andén! Escucha, pequeña. Seguro que el jefe de estación la recoge y cuando vuelvas yo mismo te la daré. Ah. Se va a quedar en Dorfley. Pues en ese caso se la daré a tu madre. Soy su tía. Su madre se murió hace mucho tiempo. Oh, lo siento. No pasa nada, Heidi. Este señor me dará tu muñeca. Y yo te la devolveré cuando volvamos a vernos. ¿De verdad? ¡Oh! ¡Gracias! Así que ahora deja de preocuparte. Tiene una sobrina encantadora. ¡Oh! ¡Qué mono! No. No tengas miedo. Te sacaré de ahí. Ya verás. Te encontraré un lugar seguro. ¡Aquí! ¡Escóndete! Encontraré la forma de liberarte. ¡Bien! ¡Una estación! Estarás mejor ahí fuera. Teresa, mira que eres torpe. No lo he hecho a propósito. Ha sido culpa suya. Estaba en medio. Deberías prestar atención. Vamos, apártate, ¿quieres? ¡Hady! ¿Qué estás haciendo? ¿Dete? ¡Qué sorpresa! ¿Qué haces tú en este tren? Buenos días, Alda. Voy hacia Dorfley. ¿Ya te has cansado de la gran ciudad y vuelves a Dorfley? No, estoy con mi sobrina y... ¿Tu sobrina? Voy a dejarla al cuidado de su abuelo. ¿Vas a dejarla con el viejo? ¿Quieres decir con el abuelito? ¿Por qué no juegas con la hija de la señora Keller mientras hablo con su madre? Seguro que os hacéis amigas. Muy buena idea. Teresa, ve a jugar con Heidi. Cuéntamelo. Quiero saberlo todo. Esto. Hola. Me llamo Heidi. ¿Es cierto? ¿Vas a vivir con el viejo? Viviré con mi abuelo. Claro. Resulta que en Dorfley todo el mundo le llama el viejo. Pero ahora mismo no me gustaría estar en tu lugar. ¿De verdad? ¿Por qué no? Porque es un ogro. Nunca habla con nadie. Y gruñe. Dicen que se comen los pájaros sin desplumarlos antes. Ni siquiera los cocina. Es una tontería. No es un ogro. Y la tía Dete me ha dicho que el abuelo cuidará muy bien de mí. Entonces, ¿por qué todos dicen que cuando se enfadan las montañas se echan a temblar? Pero te digo que no tenemos selección. ¡Madre! ¡Madre! Teresa, ¿qué es lo que te pasa? Tiene... Ella... Ella tiene... ¿Tiene qué? Un ratón. ¿Un ratón? Un ratón. ¡Basta! Le vais a asustar. Heidi, ¿se puede saber qué haces? ¿Qué está pasando aquí? ¡Hay un ratón en el vagón! Escuchen, señoritas. No hay por qué ponerse de ese modo por un simple ratón. ¡Por supuesto que sí! ¿Por qué quiere hacerle daño? ¡Mire qué monos! Heidi, suelta esa cosa. Es... Repugnante. Por favor, permítame, señora. Vaya pequeña, siempre que pasa algo tú no andas muy lejos, ¿verdad? Es mi amigo. No le haga daño. Quiero expresar mi protesta. No se preocupe, señora. Yo me ocupo de esto. Sígueme, jovencita. ¡Qué horror! Esto es indignante. ¡Qué asco! En cada viaje, esa señora se queja por algo. Pero al menos esta vez tú le has dado un motivo de verdad. Dame el ratón. Lo soltaré en la próxima estación. Te lo prometo. Todo va a salir bien. Es mi amigo. Fíjate de él. ¡Adiós! ¿Se puede saber qué hacías con un ratón en el vagón? No es culpa mía. Ha sido Teresa. Me ha asustado a propósito. Dice... Dice que el abuelo es un ogro. ¿Un ogro? Pues claro que no. No creas todo lo que dice. Ya lo has visto. Se asustan por todo. ¡Hadie! ¡Baja ahora mismo! ¡Ya hemos llegado! ¡Dorsley! ¡Hemos llegado a Dorsley! ¡Vaya! ¡Esto es precioso! Vamos. La casa del abuelo está lejos. Ponte el chal. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! A ti, siempre con tu canción, siempre con tu canción.